Es que el pequeño detallito de coger aquí, en este lado, esto lo habéis mecanizado bien, es decir, efectivamente hay que coger aquí los vértices y hay que alinearlos, ¿vale? Yo normalmente, ¿qué es lo que hago? Pues que escalo esto, escalo esto, ¿vale? Y lo dejo más o menos todo preparado. Si tenéis que seleccionar estos vértices y alinearlos, lo mismo, no pasa nada, ¿vale? Porque la idea, sobre todo, es que nos mováis en el eje del plano, es decir, en YX, ¿vale? Lo que no podemos hacer es coger un vértice y moverlo en Z, eso no podemos hacerlo. Y luego, esta parte de aquí no tiene por qué estar bonita, ¿vale? Que luego, al final, cuando tengamos la ventana, la tocamos para que se vea eso un poco más bonito y más... ¿Eh? ¿Vale? Pero la idea, sobre todo, esto, ¿vale? Tiene que estar alineado, ¿vale? Si tenemos que esto apartarlo un poquito, ahí, aquí. Si tenemos que apartarlo un poquito para hacer espacio, pues lo dejamos en su sitio, ¿vale? Y esto siempre escalándolo, ¿vale? Luego hay otras maneras de alinear, ¿vale? Que ya os enseñaré una para alinear, que está chula, pero esto funciona, ¿vale? Para qué vamos a andar con tonterías, tonterías las justas. Esta la pongo aquí, esta la pongo aquí, esto lo escalo, por ejemplo, en vertical, ¿vale? Y más o menos lo dejo ahí preparado para el pipe. Y el pipe, como efectivamente habéis hecho todos, y este de aquí, pues igual habría que moverlo para este lado, ¿vale? Y dejarlo, porque al final lo que nos interesa es de que sean proporcionales los vértices, ¿vale? Que estén equidistantes, ¿eh? Para que funcione mucho mejor, ¿vale? Lo que vamos a hacer luego. Entonces, una vez que esto lo tenemos así, lo que hacemos es, este de aquí, es escalarlos, este de aquí, por ejemplo, ¿vale? Y este, por ejemplo, pues ya lo dejo aquí en el medio, ¿vale? Justo aquí. Y luego ya lo dejaré bonito. Pero en principio que esto esté bien, bien, bien organizado. Luego, una vez que esto lo tengo así, lo que sí que puedo hacer es, ¿vale? Mirar a ver qué coincida con esta parte, obviamente, porque veis que aquí, pues, tengo luego que asegurarme de que este espacio corresponde con lo que estoy viendo aquí, ¿vale? Y si no, pues me toca mover, por ejemplo, estos vértices un poquito, así, y estos un poquito aquí. Estos ya no me preocupa tanto, los del medio, porque seguramente van a volar, ¿vale? Van a desaparecer, pero la idea es que estos estén bien, bien alineados, ¿vale? Entonces, una vez que esto lo tenga bien, así, bien ajustado, ya me hago el pipe, ¿vale? El pipe, todos habéis cogido el concepto, básicamente es crearnos aquí un pipe y no un cilindro, ¿vale? Este es el que interesa, vamos a darle a la F, lo ha creado su peñajo, ¿vale? Un centímetro de pipe, entonces yo lo que voy a hacer es que lo voy a escalar, ¿vale? Al tamaño de una ventanita, lo voy a rotar rápidamente con el X, J, taca, taca, ¿vale? Ya está, he escalado. Y voy a borrar, aquí me ha faltado uno más, taca. Y voy a borrar estos, ¿vale? Estos polígonos, porque yo solo lo que quiero es, cuidado, aquí fijaos que he cometido el grave error de que he movido la cámara, ¿vale? Y no sé exactamente por qué no lo tenía bloqueado, pero lo tenía que haber bloqueado, ¿vale? Por eso pasan estas cosas, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que me toca ahora rotar manualmente, ¿vale? Hasta hacerlo coincidir. Con lo cual es una puñeta, ¿vale? Porque esto tardas un poquito en ajustarlo todo. Pero bueno, lo voy a dejar así, más o menos. No me va a quedar como lo tenía antes, pero bueno, más o menos lo voy a dejar así. Y ahora voy a bloquear, ¿vale? Entonces, me voy aquí al offliner, selecciono la cámara. Es esta de aquí. Y en channel box, bloqueo. Porque como sé que me va a pasar, lo bloqueo para que no me vuelva a pasar. ¿Vale? Pipe. Estamos en el pipe, selecciono el pipe, me lo llevo. Esto lo borro, ¿vale? Como habíamos dicho. Face lo borro. Suprimir. Me quedo con papel, ¿vale? ¿Veis? Ya solo tengo papel aquí, ¿vale? Solo tengo una face. O unos polígonos. Entonces, me lo llevo al sitio donde corresponda, ¿vale? No os preocupéis si no está bien alineado. Porque luego hacemos un escalado, como ya sabemos hacer. ¿Vale? Vamos a poner el white frame home salad, para ver cómo lo tenemos aquí. ¿Veis? Lo llevo al sitio. ¿Vale? Y lo alineo justo ahí. ¿Vale? Justo cuando ahí haga ahí como una especie como de te veo o no te veo, ¿vale? Pues ahí está. Ahí y ahí. Y estaría justo ahí central. No os preocupéis por el tamaño. Porque el tamaño, al final, ¿qué es lo que pasa? Que lo que hacemos es escalar los loops. ¿Vale? Pero en principio la idea es que esté justo, justo en el sitio central. ¿Vale? Entonces, lo puedo escalar si queréis aquí. ¿Vale? Así. Y luego ya las aristas las podemos escalar al F. Las podemos escalar, pues como ya sabéis. Porque al final, como esto no es una primitiva, ya no puedo editar el radio. O sea, tengo que hacer así. A mano. ¿Vale? Y la idea es que esté más o menos así. ¿Vale? Este es verdad que me pasa un poquito. Vamos a mover este así. Para ajustarlo bien, bien, bien. Ahí. ¿Vale? Y si hay que mover esto un poco, estas aristas, pues las movemos. ¿Vale? Estas dos, las podemos mover un poquito para abajo. Cuidado. Que esto, en cuanto ve un extrude ahí, me mosqueo. Porque esto al final, ¿qué es lo que pasa? Que si yo, por lo que sea, extrusiono esto, ya estoy cometiendo un grave error. ¿Vale? Así. Vale. Bueno, aquí sí ya he cometido un grave error. Porque es verdad que alguno seguramente se ha fijado y ha dicho, Pedro. Tienes un pipe, pero no corresponde con lo que tengo yo. ¿Veis? No me había dado ni cuenta, pero esto ya no me sirve. Porque tiene muchas subdivisiones. Y yo solo quería ocho. ¿Vale? Con lo cual, aquí, ¿qué es lo que tendría que hacer? O borro aquí y ya esto ya no va a funcionar bien, porque no es un... No está equidistante. Y me... Obviamente, pues no me voy a poner aquí a distribuirlo a mano. ¿No se puede crear líneas de vértice a vértice? A ver. Sí podría coger aquí y empezar a tirar líneas. ¿Vale? Pero... Es que esto tardamos nada en hacerlo bien. ¿Vale? Pues yo lo que haría... Si seleccionas la línea, ¿se ha encontrado en suprimir? ¿No decías que se borraba la línea y se mantenía bien? No, no se mantiene bien. ¿Se ha quitado los vértices? Es que no se quedan equidistantes. No conviene hacerlo bien con una pipe de ocho subdivisiones. ¿Vale? Y esto tardas nada en hacerlo. Si es que esto es simplemente... Te cargas la pipe. ¿Vale? Te cargas aquí en propiedades los lados. ¿Vale? Que en este caso serían ocho. ¿Vale? Vamos a darle al F para ver esta pipe. ¿Veis? Es una tuerca. Y ya esto directamente aquí borras. ¿Vale? O borras y... O rotas y borras. O borras y rotas. Me da lo mismo. Esto de aquí fuera. ¡Tacata! ¿Vale? ¿Veis? Entonces ya esto lo rotas. ¿Vale? Vamos a poner un Modify Center. Lo rotaría así. Con la J. Tiquitiqui. ¿Vale? Aquí me ha faltado un poquito más. ¿Vale? Y lo llevas a mano. No pasa nada porque hay herramientas de alineado. ¿Vale? Esto lo voy a escalar un poquito más. Hay herramientas de alineado pero aquí lo voy a hacer así. Bueno, una herramienta chula de alineado. ¿Vale? Y así las veis. Yo utilizo una mucho para... Por ejemplo, si hago una pieza y luego quiero hacer tuerquecitas. ¿Vale? Y quiero alinearlas con respecto a la normal del polígono. Entonces, esta viene muy bien. Es muy... Es chula. Esto lo que haríamos sería... Lo voy a rotar un poquito a costa. ¿Vale? Así. ¿Vale? Así, a mano. ¿Vale? La... Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues lo que hacemos es que elegimos la Face. Que en este caso, por ejemplo, sería esta. ¿Vale? Es decir, te coges aquí. Esto podría estar deseleccionado. ¿Vale? Cogerías esta. Modify. ¿Vale? Alink Tool. ¿Vale? Y entonces, pinchas el polígono. Ah, espera. Alink Tool. ¿Vale? Ah, vale. Perdonar que algunas veces ya hasta se me olvidan las cosas. Es modify y snap together tool. ¿Vale? Es un alineador, pero es manual. Snap together tool. ¿Vale? Snap together tool. ¿Vale? Entonces, es simplemente que pinchas el polígono. ¿Veis que ha salido un vector? ¿Ahí? Sí. Vale. Entonces, vamos a coger ahora el otro vector. Que sería, por ejemplo, vamos a hacer esto. Así. El siguiente. Que sería este, por ejemplo. ¿Vale? Me ha dado la vuelta ahí. Me ha hecho una cosa rara. No sé por qué. Porque a lo mejor las normales no te las coge bien. ¿Vale? Y le damos a intro. ¿Vale? ¿Veis que se ha alineado esto con respecto a esto? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues que esto no se puede hacer así. Hay que hacerlo al contrario. ¿Vale? Hay que hacerlo de aquí. Vamos a darle a la G. Yo juraría que sí me debería dejar. Vamos a hacerlo otra vez. De aquí. No. Me coge la cara iluminada. ¿Vale? No pasa nada. ¿Vale? Aquí. ¿Lo veis? Ya se ha alineado perfectamente. Y de hecho, ¿veis que hay problemas de normales? Entonces, ahora lo que haría sería coger este. Lo movería. ¿Vale? A su sitio. ¿Vale? Y borraría los polígonos. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, cojo este. 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 Y este. ¿Vale? Suprimir. ¿Vale? Este, obviamente, hay que invertir las normales. ¿Vale? Acordaros que siempre que salga en negro hay que invertir. Si no, problemas. ¿Vale? Entonces, combine. Mets combine. ¿Vale? Ya es un solo objeto. ¿Vale? ¿Cómo has hecho el último paso? ¿Has borrado los cuadrados? ¿O simplemente los has seleccionado? Eh, sí. He borrado los polígonos 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Para que se quede 8 aristas. ¿Vale? Si te fijas, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 aristas. ¿Vale? Para poder hacer las uniones. Porque es que si no, no lo vas a poder hacer. Y, obviamente, aquí he fallado. ¿Vale? Porque no sé si os habéis fijado, pero esto lo he dejado así y debería haberlo rotado alineado con... ¿Vale? Pero no os preocupéis porque esto simplemente es... Cogeis todos los faces. ¿Vale? O aristas, como queráis. Yo si cojo un face es mejor que una arista. Porque al final, ¿qué es lo que estás haciendo? Que estás cogiendo todo, realmente. ¿Vale? ¿Target well directamente? El target well. No. ¿Verticamente lo seleccionas y lo mandas a...? No, esto es mejor. Esto es mejor. Esto al final, ¿qué es lo que haces? Pues que rotas. ¿Vale? Así. ¿Ves? Y lo alineas. ¿Vale? Y lo dejas justo ahí. ¿Vale? A ver, hay que verlo en una vista... Apropiada. Esto realmente lo tendríamos que ver en una vista from. ¿Vale? No en una perspectiva. Porque si no, me están engañando muchas cosas. Entonces, lo suyo es aquí, por ejemplo, coger una vista from. ¿Vale? Le dais a la F. Y alineáis de manera correcta. ¿Vale? Para que aparezcan las aristas bien. ¿Vale? Ahora. Una vez que hemos hecho esto, veis que aquí, pues obviamente, pues está este punto aquí. ¿Vale? Este habría que desplazarlo aquí. Pero esto es solo para hacerlo bonito y que quede bien. ¿Vale? O sea, que quede decente. Este aquí, por ejemplo. Este punto aquí. Porque si no, pues no pasa nada. Porque el render va a ser exactamente el mismo. ¿Vale? Pero visualmente no queda bonito y muchas veces, pues te gusta tener una geometría limpia y que fluya bien. ¿Vale? Todas las... ¿Vale? Pues, ¿veis? ¿Veis? Que están todos viéndose. Pues ahora sí que ya podría coger y hacer los bridge. ¿Vale? Desde aquí lo puedo hacer. Vamos a hacerle una F. Desde aquí ya puedo coger y empezar a unir. Por ejemplo, modo arista. Lo puedo hacer todo del tirón. Lo único que sí que muchas veces se hace un lío y a lo mejor te invierte la normal. ¿Vale? Pero, si lo hacéis, por ejemplo, este con este, este con este y este con este. Y hacéis un bridge. ¿Veis? Y luego ya, este con este, este con este, este con este, este con este y este con este. ¿Vale? Uy, ¿qué has hecho? Ah, vale, vale. Uf, qué susto. Digo, ¿qué coño os ha pasado? Vale, y este con este. ¿Vale? Y bridge, G. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya tendría esto, este vértice de aquí me faltaría moverlo un poquito. ¿Vale? A alinearlo. Un poquito. Ahí. Porque ya tendría lo suficiente como para poder extrusionar. O sea, yo aquí ya podría coger esto. ¿Vale? Y extrusionarlo. Eh, perdón. Cuidado. Control Z. Hay que instruir. Solo el nombre. Hay que instruir. Perdón. Hay que instruir texto. Me he confundido. O sea, control Z. Cuidado, ¿eh? No dejéis ahí polio. Hay que instruir esto. ¿Vale? Lo único que sí es verdad que este loop hay que escalarlo. ¿Vale? Hay que hacer así. ¿Vale? Y entonces, hay que esto, hay que mecanizarlo de tal manera que tú lo que extrusiones es esto de aquí. ¿Vale? Este bordecito de aquí solo, pero con esta parte de aquí. ¿Vale? Lo vamos a hacer de una manera un poquito, bueno, realmente esto vamos a hacerlo bien. ¿Vale? Vamos a coger y vamos a seleccionar este vértice. Y este vértice, ¿vale? Y escalamos. Un poquito a ojímetro, ¿eh? Este y este y escalamos. ¿Vale? Luego, estos de aquí, por ejemplo. Espera, cuidado, que estoy cometiendo un grave error. Porque este es el círculo, ¿vale? Y este hay que respetarlo. Lo único que, cuando extrusionemos, ¿vale? Tenemos que extrusionar esto en bloque, pero esto... Ah, no, no, no. Joder, lo estoy haciendo bien, leches. A ver, vamos a volver a hacerlo. Escalar. Vale. Claro, porque es una semiesfera, ¿vale? Es una semiesfera lo que tenemos por ventana, ¿vale? Entonces, este de aquí y este de aquí, por ejemplo, lo vamos a bajar. ¿Vale? Esto es más o menos lo que teníamos, ¿no? Lo que teníamos que tener. Y luego, una vez que hacemos esto, lo que hacemos es extrusionar. Así. Esto lo estoy haciendo rápido, pero realmente tenemos que hacer más cosas. Pero lo voy a hacer un poco rápido para que lo veáis. ¿Vale? Todo esto. Lo extrusionamos. Y lo movemos. ¡Uy! Control Z. Y lo movemos para acá. A ver, ¿qué es lo que coño se está haciendo aquí? Espera. ¿Sería solo el contorno? Sí, no. Lo que hay que hacer es el... A ver. Ah, vale. Porque esto de aquí hay que eliminarlo. Y esto de aquí hay que eliminarlo. ¿Lo estáis viendo? Esto hay que ajustarlo. ¿Vale? Siempre es mejor escalar que mover. Siempre es mejor escalar que mover, porque al final lo hace mucho más... ¿Vale? Pero veis, esta zona de aquí estaría cubierta. Entonces, aquí lo suyo, ¿vale? Entonces, aquí lo suyo, ¿vale? Es que si os fijáis aquí en la Image Plane, tenemos una pipe. Aquí al final. ¿Veis? Hemos hecho el boquete, pero aquí tenemos una pipe. ¿Qué es lo que pasa? Pues que aquí sí que ya podríamos tener ahí otra y hacer ya el resto. ¿Vale? Pero este boquete ya está hecho. ¿Vale? Lo único, lo único es que si os digo, si esto vais a utilizar el 3, fijaos lo que hace. Todo esto se redondea, con lo cual, ¿qué es lo que te obliga? Pues a hacer más subdivisiones aquí. ¿Vale? ¿Y qué se os ocurre que hace que eso se mantenga? ¿Qué herramienta? El Bebel. Porque el Bebel lo que hace es que mete más geometría, ¿vale? Con lo cual, todo eso, pues habría que hacer un Bebel, ¿vale? Habría que seleccionar en modo arista todas las zonas, ¿vale? Esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí. O sea, todo esto de aquí habría que biselarlo, ¿vale? No todo, ¿eh? Estas de aquí no hay que biselarlas. O sea, las que hay que biselar son los bordes. Este de aquí. Todo esto biselado. ¿Vale? Un biselado pequeñito, pero... Y una vez que tenemos esto seleccionado, aquí se me olvida uno. Siempre procurar aquí. ¿Veis? Este de aquí. De hecho, este no lo podríamos evitar, pero bueno. Ahí queda. Y una vez que ya tenemos todos estos, lo biselamos, ¿vale? Y así ya mantenemos la, digamos, mayúsculas. Botón de la derecha, Bebel. Aquí le podemos poner dos segmentaciones y ahora, cuando hagamos un suavizado, ya mantiene, ¿vale? La forma. ¿Veis? ¿Qué es lo que nos queda? Pues crear la pipe. ¿Vale? Aquí. Podemos hacer un duplicado de lo que ya teníamos. Por cierto, aquí hay una serie de fallos. ¿Veis? ¿Qué es lo que hace ahí? Por hacer el 3. ¿Qué es lo que se os ocurre hacer ahí? Multicad. Es decir, cogemos aquí, hacemos... ¡Bum! Vamos a ponerlo uno. Vamos a hacerlo esto en grande. Vamos a ponerlo uno aquí. A ver. ¿Veis como siempre me salgo? ¿Qué se os ocurre para no estar todo el rato saliéndose? Porque esto es súper incómodo. Abrir el ángulo focal. Fijaos, ¿eh? Me voy a ir a su cámara. A la cámara... Voy a quitar aquí esto. Me voy a la cámara, ¿vale? Y aquí, ¿vale? Que lo podéis hacer o en el Channel Box o en el Attribute Editor, ¿vale? Aquí le abrís el ángulo. Le ponéis, por ejemplo, un 70 de focal. Y ahora ya tenéis más maniobra para trabajar. ¿Veis? Si le metéis más... Lo que pasa es que esto ya distorsiona un poquito más la vista, ¿vale? Pero aún así, ahora ya es muy cómodo de trabajar aquí. Porque no estáis constantemente saliéndoos, ¿vale? Entonces, para trabajar en el interior, pues funciona muy bien, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un multicap rápidamente. Modo objeto. Aquí. Por ejemplo. Vamos a coger un corte aquí. Entonces, es simplemente... A ver si lo coge. Porque esto hay veces que no lo coge bien. A ver. Ahora. ¿Veis? Entonces, le voy a dar uno aquí, por ejemplo. Y otro aquí. Entonces, ahora cuando haga el 3. ¿Veis? Lo bien que... Que va ahora. Aquí hay que meterle un poquito más, pues un poquito más, ¿vale? Ahí le metería tal vez uno más. Ahí. ¿Vale? Y ahora ya se notaría mucho menos el... ¿Vale? Y este de aquí, pues hacer el pipe que me queda, ¿vale? Aquí en el interior. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que esto no lo tengo que estar haciendo otra vez en este otro lado. ¿Por qué? Porque esto es simetría. Con lo cual, lo que hacíamos aquí, que es... Pues nos vamos a la vista front. Esto lo voy a poner así. Nos vamos a la vista front. Una vez que tenga el pipe, ¿eh? Que esto lo voy a hacer, pero... Pero solo para que lo veáis. Pero esto, una vez que esté el pipe y esté ya todo correcto. ¿Vale? Entonces, esto... Lo elimino. Este de aquí. ¿Veis que cuando me voy aquí en mover, veis que el punto de pivote está en el centro? Pues le hago un control D para hacer un duplicado. Lo escalo. ¿Veis? Así. Y aquí, dentro de el channel box, le digo menos uno. ¿Vale? Ya tengo una simetría. Entonces, lo único que me queda hacer aquí es seleccionar estos dos. Los combino. ¿Vale? Ya es un solo objeto. ¿Ves? Y merge. Porque acordaros. Yo aquí tengo duplicidad de vértices. ¿Vale? Voy a sacar el polycount para que lo veáis. Hit up to display y polycount. Fijaos que aquí me está chivando cuando yo selecciono. ¿Vale? Toda esta cantidad de vértices. Entonces, yo voy a coger aquí y le voy a seleccionar todo esto. La unión. Justo. ¿Vale? Y le voy a decir merge. ¿Vale? Me voy aquí. Voy a irme aquí a sus valores de settings. Y le voy a decir, por ejemplo, aquí con que le pongáis un número, un 3, por ejemplo. Y le decís aplicar, ya tenéis un vértice. ¿Vale? A ver. Aquí no sé por qué me está diciendo. Aquí tengo uno, pero aquí tengo cinco. No sé por qué. A ver. Cosa más rara. Porque esto en principio es una face. Que también te está contando los del tubo de fondo, ¿no? No es un tubo. No. Sería solo. Sería solo. ¿Ah? Pero esto no tiene grosor. Ese es el rollo que me es. A ver. Un momentito. Dejadme ver. Voy a ponerme aquí en vértice. Selecciono. Y es uno. Vale. Es uno. No os preocupéis. Es uno. ¿Vale? Lo he hecho bien. Lo único que sí, esto lo ha deformado. ¿Vale? Esto lo ha deformado. ¿Vale? Pero es uno. Vale. ¿Y si no tienes la posibilidad en el medio, cómo está? Lo pones. Si tú tuvieras el punto de pivote. Fíjate. Si tú el punto de pivote este. ¿Vale? Del objeto. Que yo ahora mismo lo tengo ahí en el centro. Lo tuviera descolocado. ¿Vale? Es decir que este. Vamos a ponerle en la D. La tengo aquí. Imaginaros. ¿Qué es lo que haces? Pues que en la vista. From. Dices. Modify. Center. Plug. Si lo tienes. Si este es el objeto. Te lo va a dejar aquí. ¿Vale? Te lo va a dejar en este lado. Entonces tú lo que tienes que hacer es un D. V. Un snap. ¿Vale? Y cogerlo y colocarlo justo en el sitio central. Con el D. ¿Vale? ¿Vale? Lo colocas justo en el vértice de cualquiera de los extremos. ¿Vale? Es decir. Tú tienes esto. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo. Tú tienes esto. Así. ¿Vale? Y tu punto central de este objeto no lo tienes aquí. Sino que lo tienes. Por ejemplo. Aquí. O aquí. ¿Vale? O aquí. Entonces. ¿Qué es lo que? Uy. ¿Qué es lo que tienes que procurar? ¿Qué es lo que tienes que procurar? Que esté justo en la parte central. En la parte de espejo. ¿Vale? En la parte donde se va a hacer la rotación 180 grados. ¿Vale? Entonces. D. V. Clock. Cualquiera de los lados me sirve. Tanto arriba como abajo. Como aquí. Como aquí. Como aquí. Pero siempre que esté en el extremo. Claro. Pero si un lado no es igual que el otro. No, no. Yo solo voy a tener este lado. Este lado es el único que tengo. Claro. Pero yo en el círculo. Antes de borrar la mitad. Sí. No son los dos lados iguales. Porque la puerta no está en el centro. Está un poco desplazada. Para que encaje. Ah. Está desplazada. Entonces. Si yo hago eso. Me queda la ventana. O sea. Que se me desagra el círculo. Ah. Vale. Cito.